caro robo días hola buenos días amigos podemos ver pues acá dentro del mar ya son las 4 de la mañana amaneciendo lastimosamente no pueden apreciar lo que yo puedo apreciar en esta hermosa madrugada que es esa hermosa puesta de luna que ya casi se oculta la luna es algo muy hermoso lo que se puede apreciar desde aquí adentro del mar en realidad es un espectáculo de la naturaleza wow en realidad te deja así con la boca abierta eso es bellísimo ya te dormiste de nuevo garrobito no pero ya casi pueden escuchar el sonido de las olas del mar te hace frío escucha de todo si está haciendo mucho frío pueden ver estoy bien abrigado y ya vieron la cobijita que tiene el garro es de elmo era fanático a elmo allá está al otro lado elmo en plaza sésamo elmo es ahí está elmo puedes ver a elmo te gustaba esa caricatura o si el que no la vio porque no era salvadoreño legalmente no era fanático ni a Ferdi la hormiguita buenas caricatura pero muy bien amigos nos despedimos con estas imágenes de esa hermosa puesta de luna y pues como dice el garrobo suscribanse a su canal y pues apóyenlo para que crezca y pues poderles llevar más vídeos bonitos buenos días buenos días a todos los que nos ven este es un lindo amanecer desde acá en alta mar pueden ver por ahí está el garrobo todavía no se levanta dice que tiene frío garrobo ay dios viene frío ay este caballo buen día amigos como pueden ver un pelícano acaba de aterrizar allá a mi derecha ahí está el pelícano ahí está el pelícano por ahí va otro ya listo be comienza a llegar la... como es la... esperando que levantemos la red de la fuerza aérea del salvador acaba a aterrizar ahí vienen más miren ahí van be las cosas que solo acá se pueden ver aterrizar a los demás aterrizar a los demás aterrizar a los demás amigos este frío está bárbaro aquí estamos en... prácticamente puede decir que como a... a 11 o a 17 grados está helado amigos se han dado cuenta cuando entran a los super selectos o a... o a los bancos y les toca que estar en dirección de los aire acondicionados ya han venido a visitar Garrobo bien por el momento pero hoy en la mañana la visita mañaneo pero... ellos mañanean a ver que es lo que uno saca y que les puede dar de comer así como este se lo damos así ve bien allá lo llevo aquel ok como pueden apreciar amigos ahí están los hermosos pelícanos desayunando ya aquí vemos a Garrobo sacando una quinoa aquí están los demás por este lado pero como estos son los que están en el... en el backstage o momento de espera ahí están en el... en el lobby porque... pasense al frente si no no van a desayunar señores al frente, al frente bien amigos si les ha gustado los videos les invitamos a suscribirse y regalarnos un like saludos para ti y para mi ahí los dejamos con estas tomas ahí están esos amiguitos bellos esos patos hola pelícanos no les hagas los vas a asustar que robo hola pato mira que te ven feo para tu para mi más ah pues te lo ves mira el otro lo cazó y mira que hay a manada que acumula ahí be y y y y Gracias por ver el video.